Si lo subimos, que reaccione a alguien Ese güey no siente nada, no se cansa de estar allí Che vaca loca Que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Que onda? Aquí andamos hoy Vamos a darle Porque ustedes lo pidieron Este, en el video pasado les dijimos que Pues íbamos a hacer un video no, racionando Ahorita la semin y la vaca pues Bueno si han subido, pero no le he pisado Porque quisimos guardar la reaccion Para que vean como se siente De todos modos yo creo que manejarlo da Para que vean también la sensacion de manejarlo Porque como les dije yo ya lo maneje Y hasta cuando tu lo manejas la neta se siente Lo único que es diferente a un carro nuevo normal Es que tiene la suspensión un poquito mas dura Es mas dura Igual el Igual el volante Esta mas rígido yo me imagino Para que no se siente La dirección creo que es electrónica la dirección Este un poco mas Más durita que Por ejemplo la del Civic Que esta mas Más Pero siento que es obvio no De estar mas dura Si pues si tiene que estar mas La carretera y todo Imagínate a veces la carretera Todo desnivel Entonces pues ya saben Suscribanse si no se han suscrito Y activen la campanita Entonces comenzamos con el video Pues ya se las saben Estamos aquí en el negocio Andamos aquí chambeando un ratito Si lo subimos Que reaccione a mi Ese wey no siente nada No se canse de estar allí Ríete wey Vente wey Vente vamos para que reaccione Te vamos a llevar por serio Y por aquí tenemos el jugandita Miren Este Ya salió otro video Si no es que lo grabamos el mismo día Wey Si wey Este Por cierto esta a la venta Bueno no se si cuando vean este video Todavía esta a la venta Pero de todos modos Se los digo Ahora por si no esta Si porque no Ya tenemos los videos grabados Y pues no se hasta cuando lo vayan a ver Ay disculpen Que aquí también llegan los temblores Miren en la calle Ahí lo vamos a calarse A los baches Y por allá esta el Pico Prisa Ya saben Ya lo vieron de todos modos En el video anterior Pero pues Ahorita les toca reaccionar Ase a mi Eso Semi Vas a cerrar la tienda Y a veces nos agarra el agua Wey Amigos pues ya venimos con la Semi Ya se nos hizo poquito noche Si ya se nos oscureció No tanto pero Pues ahorita le vamos a dar a Semi Si Entonces le vamos a dar Como ya saben Se pone en modo drive Y le ponemos En modo Q Prada Semi No le vamos a desactivar El control de tracción Porque estamos así Como que patina mucho Entonces pues ya Hasta banda nos trackearon Más Dejan pongo el cinturón Arre la que barre Vámonos ¿Están listos? Si Échale No se me va el teléfono No se me va el teléfono No lo saco No lo saco No se siente bien De que tú le muevas Ya creo que ahí ya le sabes ¿No? No se me hace que sí No más de pisarle Ah no mames El volante se siente bien perro Es que se sotaba más o menos Miren hasta la lucecita Ahí se alcanza a ver Aquí se alcanza a ver La lucecita que le seguimos En el video pasado Oh si Esta rayita da Que se le puede cambiar de color Pues se mira bien Y ahorita ¿Dónde irá el otro carro? Estamos pues a freno aviento Si quieres Tantear los frenos Más o menos Porque si Y sale sin miedo Todo el acelerador Amor Y ahorita al arrancar Le pisas el acelerador Casi nomás Primera y segunda Y vas a ver El arranco Como 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 que Como que Puso en perguita Wey Ya no Joder Se baja Esta es la vaca Una Finche vaca loca Se le da Con esta madre A ver Ahora vamos Con la vaca Si quieres que se la lleve La vaca De una vez Dale Dale No Ahí va la vaca A ver Que tal No la han manejado Tampoco Entonces nomás Si quieres bajar el dedo Para que veas poquito Y ya 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 La vaca Igual nomás Es de pisarle Hasta el fondo Y ya Vas a ver Cómo restruir Vamos a ver Y ya Ya Vivo el agua se alcanizó te dejamos en cuanto se dejamos se vino el agua ahorita lo que vamos a hacer es que falta la vaca de que le ve bien porque nomas le di un pizón y se vino el agua yo estaba allá media carretera viéndolo se vino bien recién esto es lo que vamos a hacer ahorita y pues vamos a darle ahorita ese día no creo que nos agarra el agua entonces pues vamos para allá para un lugarcito donde se le pueda pisar miren amigos antes de irnos vamos a mostrarles no se miren como suena esta madre porque de todos modos aunque traiga los silenciadores y el caterezador se escucha la cámara se escucha perrona quien sabe se escucha igual de recio que aquí pero así pero de todos modos ahora que le quitamos los silenciadores o le ponemos la tubería poquito humo pero ignórenlo también entonces vamos a darles no ahora si amigos ya va la vaca ya la agarro ya esta todo entonces nomas le voy a pisar para que reaccione y vea como como esta el show de la vaca ya que tu le des ahora si ya pisa a fondo y ya ala casi jajajaja jajajaja como va? me siento bien perro me falta aquí no mames este lado se siente bien es que luego llegas hasta donde vayas a ir se te acaba el espacio ya que no amigos ustedes que digan que les pareció hasta yo mago temblando de aquel lado cuando va a reaccionar adentro se escucha el petardeo y afuera como se ve es como les decimos en persona así cuando yo veía los videos que decían no que este carro es muy austero cuando lo ves en persona dices pues que chingados más quieren ahora si entiendo todos los que dicen los videos que el sufra, que el sufra, que el otro imagínense subirse a el verlo en persona es diferente que verlo en el video ojalá se pueda apreciar más ahora imagínense manejarlo espero que se le transmita la sensación que tiene igual como les digo sino para este yo sería un placer que podamos hacer un video que algunos de ustedes reaccionan a nuestros coches para que sientan y tengan la oportunidad que se ve muy muy chingada el carro como está ahorita pero como puede quedar con todo lo que le podemos hacer estéticamente yo siento imagínate ahora con la tubería directa la repro cállense los ojos 2, 3 cosillas por ahí siento que si tienen mucho por de que estén pendientes por de mientras vamos a aprovecharlo así no yo siento que así nos da para mucho rato la neta que si no creen que vamos a dejar en olvido los jetas porque nos va a servir para estar ahí dándole ya sacándole susto con los jetas bueno de hecho es una gran comparación un jetas con un tupra la verdad yo siento que si quedan de ese vuelo si no le ganamos le vamos a sacar justo si no le ganamos perdemos entonces para que estén pendientes de esas carreras próximamente lo vamos a hacer ya que estén listos con su repro porque yo siento que así es mucha desventaja todavía sin repro pues de nosotros pues quien sabe igual lo podemos calar entonces pues hasta aquí vamos a dejar el video amigos espero les haya gustado suscríbanse activan la campanita y cometen que tal les pareció nos vemos en el siguiente video nos vemos amigos hasta la banda nos traquieron